Tiene la palabra el diputado Pablo Jettling. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. La verdad que una jornada muy larga de trabajo. Pero bueno, vamos a ser breve en honor a esto también. Ya lo dijimos muchas veces a lo largo de este periodo de decisiones ordinarias. Estamos en un año atípico. Un año marcado por uno de los sucesos más inesperados y trágicos que nos va a tocar vivir a nosotros, por lo menos a nuestra corta vida, sin duda. Quizás a algunos diputados preopinantes que han venido pidiendo queremos sesiones presenciales, queremos sesiones presenciales, sesiones presenciales, criticando las sesiones mixtas, que reconozcamos nos han permitido trabajar sin interrupción durante todo el año. La verdad que si uno recuerda cuántas reuniones de comisión tuvimos el año pasado, cuántas sesiones, cuántas leyes produjimos el año pasado, comparadas con este año, yo la verdad es que voy a decirlo, voy a cambiar un poco ese mensaje y decir gracias, señor presidente, gracias por las sesiones de este año. Gracias por las sesiones para poder seguir dando respuesta a todos los argentinos. Este año ha muerto en el mundo, por esta pandemia más, hoy ya más de un millón trescientas mil personas y muchas, muchas más lamentablemente van a morir antes que la pesadilla termine. Han muerto en hospitales, en clínicas, en terapias intensivas, los que tuvieron suerte de conseguir camas, solos, con sed de aire, sin sus afectos. No es un año común, no es un año ordinario. Analizar la crisis que vivimos es de tal imprudencia y tal ignorancia que realmente merece reconsiderarse. Vivimos una pandemia muy agresiva, que va a dejar un terrible saldo para todos nosotros y aún está lejos de haber terminado y requiere medidas extraordinarias. No está de más repetirlo, señor presidente. Hoy venimos a tratar un aporte extraordinario, en un año extraordinario y en una época totalmente extraordinaria. Desde el Estado se viene haciendo un enorme esfuerzo para sostener un sistema de salud, el sistema de salud argentino, que la verdad estaba bastante debilitado, tanto en el sector público como en la seguridad social, inclusive en el privado, en muchos lugares del país que distan un poquito más del obelisco de lo que hoy lamentablemente están muchos de ustedes. Este aporte extraordinario va a generar, se calcula, 300 mil millones de pesos y un 20% irá a financiar el sistema de salud. Será fundamental para poder seguir sosteniendo los efectores de salud a lo largo y ancho del país. Recuerden, cuando hace poquitos votamos el presupuesto 2021, que ya se han destinado casi 16 mil millones de pesos a la futura vacuna contra COVID-19. No sabemos si va a alcanzar, porque va a depender cuál de las vacunas termine siendo la efectiva, la segura. Y además hemos destinado en el presupuesto 30 mil millones a las vacunas comunes del calendario. Algunos de ustedes, quizá con buena memoria, recordarán cómo en el 2019 faltaron vacunas en la Argentina. No había pandemia, pero faltaron recursos. Eso no nos puede faltar más en la Argentina. No sé si faltaron recursos, faltó voluntad política para asignarlos a salud, pero lo cierto es que faltaron vacunas. ¿Por qué requiere fondos adicionales del sistema de salud? Déjenme dos minutos contarles algunos temas. Los insumos médicos, que representan el 20% de los gastos de un efector sanitario, los remedios, los descartables, han presentado aumentos promedios en la Argentina de un 273% en este año. Pero los insumos médicos relacionados al COVID, directamente relacionados al COVID, presentaron un aumento en la cantidad de uso del 300% y en precio 615%. El aumento global de los insumos médicos para COVID este año, escuchen, fue de 2.776% de aumento, según datos publicados por la Superintendencia de Seguro de Salud. Hago hincapié en estos números por dos cuestiones. En primer lugar, para entender la importancia de este aporte extraordinario para sostener los gastos de un sistema de salud, no solo del sector público, también del sector privado, que ha sido acompañado por este Estado, porque este Estado entiende a la salud como un derecho. Es para este año que viene, y de paso que quede claro, porque se ha dicho, es por la pandemia, no por la cuarentena. La pandemia no ha pasado. La segunda ola está a la vuelta de la esquina. Y la responsabilidad de ser gobierno es la responsabilidad de hacerse cargo de los derechos de todos. Nosotros nos hacemos cargo. Hoy estamos haciendo justamente eso. Voy a acompañar este proyecto, señor presidente, por el cual unos pocos deberán aportar para que todos accedamos al derecho a la salud. Nadie va a dejar de invertir en la Argentina por esta ley. Nadie va a abandonar el país por esta ley. Muchos van a recibir cuidados de salud por la misma. Que quede claro, vamos a poner a la Argentina de pie y vamos a salir adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.